Si, estoy grabando. De hecho si. En serio? Si. Creo que es la primera vez que pasa esto, no? Si, es raro, no? Bueno, como sea, empecemos. Los vuelvo a saludar a su amigo Funeral Boy. Y en esta ocasión vamos a hablar de un género que ha causado polémica. Tanto dentro del Black Metal como dentro del cristianismo. Un subgénero que ha sido como rechazado en muchas partes. Así es, estamos hablando del Un Black Metal o Holy Black Metal, también conocido como Black Metal cristiano. Así que sin nada más que decir, empecemos. Este subgénero es un término utilizado para describir a artistas con ritmo o sonido clásico de Black Metal, cuyas letras e imaginería intentan promover el cristianismo, además de aborrecer el anticristianismo, el satanismo y el paganismo. Como tal no es considerado como un género establecido, sino más bien como un movimiento ideológico. Este género es bastante controversial, ya que los pioneros del Black Metal, en especial la segunda ola de este mismo, han intentado crear hostilidad ante el cristianismo. Y creo que es obvio, el Black Metal nace de esta oscuridad y de este rechazo al fanatismo religioso. Y de una forma un poco poética, se podría decir que este subgénero es la rebelión de la rebelión, ya que se revela a los orígenes del Black Metal, ya que como sabemos, el Black Metal nace a partir de este rechazo a las religiones aborámicas, nace de este rechazo al fanatismo religioso, y se expande más a temas más ocultistas y relacionados a esta parte más oscura de la vida. Así que es normal que el Black Metal o los Blackers se opongan a este subgénero, ya que representa todo lo contrario de lo que es el Black Metal, como una canción de una banda de un Black Metal que se llama Invierte la Cruz Invertida. También es curioso ver como el cristianismo o el catolicismo rechaza estos grupos de un Black Metal, ya que también los consideran como una distorsión de la religión católica. Así que es algo muy curioso ver como el Black Metal lo rechaza, pero también el catolicismo, que es lo que predica el Black Metal, lo rechaza. Así que, como dije, se podría decir que es la rebeldía de la rebeldía, o oponerse al opuesto del opuesto y sucesivamente. Por no regular, estas bandas de un Black Metal optan por un sonido más melódico, sinfónico, añadiendo teclados y otros instrumentos, pero esto no es siempre la regla, ya que existen muchas bandas de un Black Metal que optan más por un sonido más clásico, crudo y primitivo del Black Metal, lo cual hace que solo distingas que es un Black Metal por la temática de sus letras. De forma personal, no soy muy fanático de un Black Metal, por ahí creo que tengo un cassette de recopilación de Black Metal cristiano o algo así, pero debo de admitir que la única banda que me gusta de este subgénero es Anti-Venom, y no tanto por el título de sus canciones o por su temática o sus líricas, sino más que nada por el sonido clásico, crudo y pesado que cargan el Black Metal. Ya que honestamente, la primera vez que escuché Anti-Venom, no me di cuenta que era una banda de un Black Metal, pensé que era una banda clásica del Black Metal. Fue hasta que empecé a analizar las líricas y el título de las canciones. Así que más que nada, por eso no considero algún Black Metal como un género como tal, ya que lo único que cambia en esto son las letras, la temática, pero en muchas ocasiones el sonido sigue manteniéndose igual, al punto de que puede que hayas escuchado muchas bandas sin saber que son de un Black Metal, hasta que te das cuenta de los títulos de las canciones y de las líricas. La verdad no sabría qué decirles de este subgénero, ya que la única banda que me gusta es Anti-Venom, y más que nada por el sonido clásico. Y al principio pensé que todo esto de un Black Metal era una especie de broma o parodia, pero después me di cuenta que había bandas que lo hacían realmente en serio. Y fuera de toda esta temática religiosa, hay bandas que hacen música bastante buena. Pero como tal, no sabría qué decirles de este subgénero. Yo no estoy aquí para decirles que escuchen y que no, escuchen lo que se les pegue la gana. Solo les puedo decir que esto se me hace algo irónico, ya que en principio el Black Metal surge como esta especie de rebelión contra el cristianismo, y ahora surge este sector que se revela contra el Black Metal, haciendo Black Metal cristiano. Así que en parte podríamos decir que se revelaron contra la rebelión, o es la rebelión de la rebelión. Pero como tal, quiero saber tu opinión, así que déjame en los comentarios qué opinas de un Black Metal, te gusta, no te gusta, qué opinas de la ideología que carga. Así que como siempre, hasta aquí llegaría el video de hoy. Espero que les haya gustado. Se despide el viejo Funeral Boy, y como siempre, les deseo una excelente muerte. Y que duerman, como difuntos. Les deseo una mega facilidad. Gracias por su sente salitado. Gracias.